Estamos muy conmovidos nuevamente, ya había pasado en Estambul en los últimos días, en Turquía en general, y ahora se repite en Bruselas y hay todo un común denominador. Y eso es lo que me preocupa y lo que nos debería preocupar a todos. Pero bueno, nuestra condena, nuestro pedido de que se esclarezcan los hechos, pero en estos casos es como que ya el desastre está hecho, y lo único que esperamos es que el terror no gane y que la gente pueda seguir con su vida normalmente. Lo que pasó en Paysandú, lo que pasa ahora en Estambul o en Bruselas, es lo que ha pasado en otros lugares, y es todo lo mismo. Yo entiendo a los que están muy preocupados con que haya alguna especie de islamofobia, que me llama mucho la atención ese término, porque en Uruguay prácticamente no hay musulmanes, y si los hay no tienen ningún problema porque nunca se supo de nada. Pero bueno, hay gente que está siempre preocupada por eso, y es cierto que no todos los musulmanes son terroristas, pero lamentablemente todos los terroristas son musulmanes, y es un hecho constatado estadísticamente en los últimos 30 años, y por lo menos el 98%, si no es musulmán, fue convertido al islamismo como el del caso de Paysandú. Y eso hace que pensemos que hay no una religión problemática, sino que hay un grupo fundamentalista que utiliza esa religión para este tipo de situaciones, que no pueden ser defendidas.